Subo la persiana y el rayito que entra Mientras yo me desperezo La gata bosteza Después de esta rara primavera Solo quiero pedriza Solo quiero cabrera Sentado en la terraza me pido una cerveza No hables del trabajo Chico, qué pereza Patatitas con ajo y veganesa espesa Ponte la camisa Cebe de la mesa Vamos a recuperar el tiempo perdido A contar todo lo que nos hemos echado de menos Rodeado de buena gente El tiempo es relativo Tengo confianza en las personas que quiero El futuro incierto y el verano pronto Coge la furgoneta que nos vamos al monte Aquí nos da igual el sur o el norte Pero sin vacaciones no queda, monto Tostados al sol como esos guiris Agosto en Madrid se está bien de tranquis Si ves a los guardias esconde el chili Escupe al suelo y deja que pasen En la carretera como Bonnie and Clyde Aquí solo queremos pasarlo guay Y miro la ciudad y digo bye bye No está igual Galicia, Cádiz que Hawái Buscando ese viento que tanto nos gusta Un trocito de esa playa pa' bañarme en bolas Viendo el atardecer donde nos pille la gusa Con unas olivas y un vino con cola Apurando la vida cual si fuera una chusta Hablando del universo desde esta meseta Enfrentándonos a todo eso que nos asusta Vamos a conquistar todo el planeta Todo es más sencillo sin preocupaciones Sin tantas prisas, horarios ni decisiones La bandera pirata en nuestros corazones Y aún de vacaciones, cuidados en nuestras acciones Yo, libres y conscientes Cuido donde voy para que esté igual cuando regrese Y pese a quien le pese Mi rap es más de desfase que de oros y memes En la época del todo vale De que hagan lo que quieran mientras paguen Un poco de conciencia y de cabeza Porque luego lloraremos cuando todo se acabe Huyendo todo el día del gris ciudad Sentadito en esa cima encuentro la paz A lo girad, gurullas matad En esa furgoneta camino a ningún lugar Tostados al sol como esos guiris Hago esto en Madrid, se está bien de tranquis Si ves a los guardias y esconde el chili Escupe al suelo y deja que pasen En la carretera como Bonnie and Clyde Aquí solo queremos pasarlo guay Miro la ciudad y digo bye bye Nos da igual Galicia, Cádiz que Hawái Bye 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 Gracias.